ZAPATERÍA ORECEL Comprando artículos con la mejor relación calidad-precio. Contamos con el mejor calzado escolar, zapatos para dama, zapatillas, sandalias, zapatos de vestir para el caballero, tenis y botines y todo el calzado para niñas y niños en las marcas Doggy. Moda actual a precios realmente increíbles. Venga a la zapatería ORECEL, casa matriz en Catemaco, Veracruz, en calle Madero, esquina con callejón Zaragoza, frente al mercado de Catemaco. Y en las sucursales de San Andrés Tuxla, en calle 5 de Mayo, frente al mercado municipal y en calle Carranza, frente a las oficinas de Telmex. Usted que sabe ahorrar y sabe cuándo comprar, ahora es el momento, que es ahorro durante todo el año. Ven y compruébalo. Zapatería ORECEL ¡Gracias! ¡Gracias!